...pues os reportarán en el futuro que seáis dos personas de bien, que lo paséis bien, que insultéis de lo que hacéis y que seáis felices. Venga chicos, adelante. Ahora te damos una pila. Ahora decimos todo. ¡Adiós! 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 ¡Sí! ¡Ven pasar hoy! ¡En el Chelsea! ¡Adiós! ¡Adiós! El Cielo tiene diferentes escuelas de carácter social a lo largo de toda la generación española y esta escuela de Pazarrón es una de ellas, donde intentamos trabajar los que son los valores del deporte de esfuerzo personal, de esfuerzo en equipo, solidaridad, compañerismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es los valores que han hecho grandes al club, al Real Madrid Club de fútbol. Intentamos, de alguna manera, transmitirle esos valores a los chicos que están en las escuelas nuestras, para que el día de mañana sean personas que tengan unos valores adecuados y tengan una vida y sepan manejarse en la vida, ¿no? Que es tan importante cuando ya vas teniendo cierta edad. Y en el resto de España, pues bueno, como te digo, tenemos muchas escuelas, desde centros de acogida de menores, desde cárceles, desde centros hospitalarios, donde hay niños que tienen cáncer, desde residencias mayores, donde trabajamos con gente adulta, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de proyectos y un montón de trabajo para hacer una sociedad mejor.